Tour Mundial Con las mejores carreras del Grupo 1 en Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Francia, Japón, Australia, Hong Kong y Sudamérica Bienvenidos a Tour Mundial Un sábado espectacular en Saratoga Donde Echeshan Quality camina al título de caballo del año Letrusca, una yegua mexicana que sigue haciendo de las suyas en Grupo 1 También Camine, 9 triunfos en 10 actuaciones, notable esta yegua Homenaje a Ernesto Guajardo, un gran jinete chileno que nos dejó la semana pasada Y el retorno triunfal de Medina Spirit Después de su comentado desenlace en el derbi de Kentucky Y mucho más aquí en Tour Mundial Tour Mundial es una presentación de Caballos del Mundo.com Un lugar de privilegio para las amantes del Tour Carioca en Chile y futuro en Argentina Plenamente vigentes en el Turf Sudamericano O'Connor y Jamón Serrano Hijos de nuestros padrillos Boboman y Star Doubler Los mejores fondistas de la actualidad en el Hipódromo Chile Primero y segundo en el Clásico Libertador Bernardo Higgins Grupo 3 Son candidatos para representar a Chile en el Longins Gran Premio Latinoamericano de Maroñas Uruguay Mientras, Hamniu se posiciona como una de las mejores yeguas en césped Tras vencer en el Clásico Stuttgart de Chile Reglamentario de 1.700 metros Carioca en Chile y futuro en Argentina Plenamente vigentes en el Turf Sudamericano Araspaso Nevado, crianza de excelencia La Candonga conquista su tercer clásico en el Premio Ilustre Municipalidad de Independencia Lanzarotti, triunfo en 1.900 metros por 6 cuerpos y 3 cuartos El Brillante, quinto éxito y caballo de plata en su tercera victoria consecutiva Y Mr. Champion, nuevo ganador de 3 años por Berrazzano Aras Paso Nevado, crianza de excelencia Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos Destacamos nuestras últimas victorias clásicas Suspir a mi amor Carlos Valdés Izquierdo, grupo 3 Y Super Agent en el Raimundo Valdés Cuevas, grupo 3 Facundo H, clásico Jumbel Perla Radiante, asociación de propietarios Surco, clásico Sociedad Hipódromo Chile Don Fanucci, escuela naval Arturo Prat, 1.800 metros Y durante la semana, 18 victorias Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano Royal Lark mantuvo su condición de invicto en el Alberto Vial Infante, grupo 1 Marcando en un 2 con Figureti Luego, Figureti se adjudicó la polla de potrillos Primer grupo 1 para 3 añeros en el club hípico Los mejores potrillos en césped surgen de nuestros campos Y con los colores de nuestro stud, Gullit marcó su primer clásico en calidad de invicto El mismo día que, como criadores, logramos tripeta con Pogba, Winds on Fire y Paquito Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad Diamond in the Sky, clásico Carlos Bello Silva Listado por cuatro cuerpos y medio en 1.600 metros en el Hipódromo Chile The Great Johnny, clásico Nicolás Canez Amont Segunda etapa de la tripe corona local En el Sporting Y Patrick Jane, en condicional para potrillos ganadores Aras Mocito Guapo, eficiencia, calidad y profesionalismo en la crianza del fina sangre de carreras Fernando Señor Turrosas y Compañía Limitada Anuncia para el próximo miércoles 8 de septiembre a las 12.30 horas en el local de criadores Remate de un selectísimo y destacado grupo de potrillos de 2 años Tenemos hijos de Gemologist y California Crumb Nacidos y criados en Aras Santa Olga Remate presencial y online con ofertas telefónicas y digitales Consultas y catálogos en www.fzr.cl Ernesto Guajardo fue uno de los jinetes más eximios de nuestro país Correcto, elegante, caballero, era un deleite verlo correr Ganador de estadísticas en el Sporting Club Compatente de jinete del año 1974 Ganó cerca de 1.600 carreras Y como preparador desde 1997 Otras 1.200 Ganó el derbi con Grand Slam El Internacional con Belboy El Gran Pemi Poderomo Chile con Mosita Novata Realmente una carrera brillante De antología para que lo vean los nuevos jinetes De cómo se corre en esa época En fin, era un agrado verlo montar, como ya lo dije A sus familiares, nuestras condolencias Por la partida de don Ernesto Guajardo Jofré Tras su triunfo en el derbi de Kentucky Después Tras su victoria en el derbi de Kentucky Cuestionado por medicamentación El caballo Medina Spirit Fue tercero en el Pigness State Y no ocurrió desde mayo hasta ahora A la espera del fallo de la comisión de carrera de Charging Down Por supuesto Y este hijo de Protónico Que es nieto de la chilena White Spirit Se impone en el Chalet Belief State Buscando una clasificatoria para la Bider Cup En espera del fallo por medicamentación Como ya lo dije Esta es la campaña que aún presenta Considerándose sí que ya está el premio del derbi de Kentucky Ocho corrió Cuatro ganó Tres segundos Un tercero Y dos millones trescientos cuarenta y cinco mil dólares en premio Y dos millones trescientos cuarenta y cinco mil dólares en el azul Y los dos favoritos Locked together Los clásicos en Chile Por supuesto que lo encabezan las mil guineas María Luisa Solari Falabella Grupo 1 para Botranca de 3 años, 1.600 metros en el Hipódromo Chile En la segunda etapa de la Tipe Corona de Botranca Y también la segunda etapa de la Cuádrupe Corona del Chile La victoria es para Vita da Mama Una círculo en detalle criada en Il Campeone Lo cierto es que no es Il Campeone porque Don Alberto El Aras Don Alberto la vendió de meses en 1.700.000 pesos Y cedió los derechos de crianza Todavía tiene la madre El Aras Don Alberto La compró el Estud al Viral por supuesto Se la entregó a Sergio Inda y ahora es ganadora del 2 Grupo 1 Como fue el Alberto Díaz Infante, el Arturo Rayón Peña en el Clube de Santiago Y ahora después de ser cuarta en la Polla de Potranca Fue al Hipódromo Chile para ganar las mil guineas Ha corrido cuatro veces, ganó dos, un clásico, 55 millones de pesos en premio Y tenemos que advertirnos que ya esta Potranca es dejo la mejor en las dos pistas Su madre sigue siendo Don Alberto, ya lo dije, porque es el símbolo de la familia A través de Triple Joy, que también ganó las mil guineas y el José Saavedra Y de donde vienen Tobrita, Tori, Tamburo de Oro Todos del Estud el Tal Gonzalo Ulloa gana por segunda vez este clásico Antes ganó con Gratinada En 2014 e igual a su hermano Hernán Hernán Eduardo, que ahora es preparador, que ganó con Amani en 2011 y Maida Alegre en 2016 Es el primer triunfo en las mil guineas para Sergio Inda, para el Estud al Vidal y para el Aracil campeón Clásico Stubbuck de Chile para Lleguas de 3 años y más Peso de reglamento en el Cluípico, 1.700 metros en pasto Notable la victoria de Hamnew, una a 4 años hija de Newfoundland, criada en Carioca Mantiene parte de la propiedad Con los colores del Estud Jujuy, Alejandro Aguado y Benjamín Sancho Los responsables de esta victoria Y es la primera en Santiago, clásica en Santiago, habiendo ganado dos en Viña del Mar Es una Lleguas que costó 24 millones y ya está en 23 por ahí, cercándose a su costo Es el sexto triunfo consecutivo, claro que cinco son reconocidos Porque en la anterior fue distanciada a favor de correr de ti en un clásico Que fue segunda ahora, tres clásicos en Viña, dos clásicos en Viña ya lo había dicho Y uno en Santiago, es de la fiante familia de Fran Ferruc, una campeona, llegó del año Llego madre del año, etcétera, y de la Boyaguer que produjo a Golden Boyaguer Nuestro conocido padrillo de Aras Matancilla Ilustre Municipalidad de Independencia, en el Hipódromo Chile Llego de tres años y más, 1.300 metros Victoria para la Candonga, tercer clásico para esta hija de Berrazano Criada en Paso Nevado y que pertenece al Estud Mercurio Luis Urbina el preparador y Gonzalo Ulloa se lució en ella Ha corrido 19 veces, ganó 4, 3 son un clásico, 31 millones de pesos en premio También ganó el Carlos Allende Navarro, grupo 3, el Asociación de Periodistas y Técnicos Ípicos José Sorienas Castillo Y este Municipalidad de Independencia que es el segundo consecutivo pero muy trabajado Escuela Naval Arturo Prats Chacón, 1.800 metros hándigas libres en el Pasto del Cluípico Santiago Gran victoria de Don Fanucci, un 5 años hijo de Master Craftman Criado en Don Alberto, es tu Don Mario Lo entrena Jimeno Urenda y Benjamín Sancho se está luciendo en muchas carreras clásicas 42 veces corrió, 10 ganó, 8 son clásicos, 57 millones de pesos en premio 8 clásicos ha ganado, 6 en Viña, 2 en el Cluípico El anterior clásico que había ganado fue la Copa del Mercurio, el 13 de enero Valparaíso Sporting Club, potranca de 3 años, 1.400 metros, Hipódromo Chile Se lució Roger Nation, una Strongman Day criada en Doña Issa, que es su propietaria A través del Estudio Auguri, la entrena Juan Pablo Baeza y Óscar Ulloa fue su jinete 7 veces corrió, 2 ganó este su primer clásico 16.800.000 en premio y fue defendida en 18 millones A los 2 años fue 3 en el Gran Premio de Criadores, Salvador Gés y 7 en el Tanteo Potranca A los 3 años, 3 en Condicional y 2 meses después Ahora, primer clásico por 6 cuerpos y medio El primera cría de una yegua importada de Estados Unidos por Scott Daddy Clásico Daniel J. Lyon Amenábar, Handicap de 1.900 metros y Podromo Chile también Otra victoria para un hijo de Strongman Day criado en Doña Issa Café Ristreto, 4 años, entrenado por Luis Urbine con Jorge Hernández Barestud Quisimé 21 veces corrió, 4 ganó y este es su primer clásico Antes fue cuarto, antes en 4 clásicos, corrió 4 clásicos sin fortuna Y tras varias figuraciones en Handicap llega a esta categoría Se está jugando tan bien en 20 carreras en un horario de 11.30 a 20 horas Que sería una insensatez terminarlo a las 9 o 10 de la noche como algunos estiman Si este horario está dando tan pero tan buenos resultados Que el Cruíbico juega solo 900 millones de pesos Y el Hipódromo Chile 1.100 millones para aquí cambiar Al menos el gremio de cuidadores quiere seguir igual y ojalá los escuche Y es por eso mismo que permite este gran juego un aumento en los premios El Hipódromo Chile aumentará en 10% los premios en los clásicos reglamentarios Listados de grupos y condicionales Handicap y carreras Handicap Y los criterios suben un millón de pesos a ganador Y el gran criterio, un Mauricio Serrano Palma, tendrá 40 millones al primero Por su parte, el Cruíbico Santiago aumenta en 15% los Handicap libres y condicionales Las carreras Handicap en 11% y las condicionales en 24% con respecto a los premios del 2019 Ante un notario y la presencia de Don Carlos Ehler y la señora Paola Ferrero, directora del Cruíbico Santiago Fernando Señártur realizó el sorteo de una potranca de dos años, hija de Turris Donada por ese árabe, don Alberto, en beneficio de los cuidadores del Cruíbico Santiago Se recaudaron 8.600.000 pesos, 43 postulantes Y el ganador fue el árabe Doña Isha Que ofreció de inmediato a remate y esa venta incrementó lo del sorteo José Tomás Allende la compró en 6 millones de pesos Por lo tanto, el total para los cuidadores es de 14.600.000 pesos Felicitaciones a los responsables de esta gran iniciativa Y en el remate mismo, ya de los productos, nacido en 2019 Ahora don Alberto ofreció un macho por mi Chipman en 14 millones de pesos Y después varios Ciclentitía en 7.500.000, 6.500.000, 5.200.000 y 5.000.000 Mientras que Lara Portapía, un macho por el Sagerator en 10.500.000 Un California Crown en 8.000.000 Y una potranca de Sagerator en 5.500.000 Y un Malagasy en 5.000.000 Y Lara Chevalek, un Grand Daddy, que es un hijo de Grand Daddy, en 7.000.000 de pesos El mejor velocista de 3 años en Estados Unidos es sin duda Jackie Ward Es el número 2, ya lo estamos viendo Deja pasar a Life is God, que era un victor en 3 actuaciones Que se lesionó ante el derby de Kentucky y el derby de Santanita Había ganado al San Vicente State Pero al final lo domina con harto esfuerzo este Jackie Ward Que el año pasado ganó 2 clásicos seguidos en Saratoga El Saratoga Special y el Grupo 2 y el Hopper Full State Grupo 1 Y este año lo mismo, dos consecutivos El Amsterdam State Grupo 2 y este Alex Jorgens Memorial Grupo 1 En 1.400 metros por 490.000 dólares Es decir, está invicto en 4 carreras en esa pista Es un hijo de McLaren Music, que ha corrido 10 veces, ganó 7 Un segundo, un tercero y un cuarto O sea, no ha salido nunca de la tabla 1.300.000 dólares en premio y costó 95.000 de un año en Killing By 2.5 lengths, Jackie's Warrior giving chase in second Drain the clock, now comes through at the rail to take third Then following C, the half mile in 44 seconds They are at the top of the stretch Life is good, room on the inside for Jackie's Warrior And now here he comes, here comes Jackie's Warrior Up the inside to take over the lead from Life is Good There's an eighth of a mile to the finish Jackie's Warrior, Life is Good, not done yet on the outside A 16 to the finish, it's Jackie's Warrior, Life is Good The two of them will battle it out to the finish And the Allen Jackets and it's going to be Jackie's Warrior by ahead Life is Good was second McLaren Music es un distorte human Que ya produjo 24 ganadores clásicos y dos campeones La madre ganó 19 carreras Y es hermana de Bernie de Maestro Que ganó 18 carreras Bartos Corredores es los de esta línea materna Una extraordinaria yegua que gana nueve de las diez carreras Y que solo fue tercera en la soa de Kentucky Es Gamine Una a cuatro años, hija de Aintomaychiff Que logra su cuarto grupo uno El Valerina Handicap Grupo uno, 1400 metros por 500 mil dólares Y llega al millón 600 en pena Billante, es la número uno de punta a punta Estilo Talentoso now moves up to challenge And the two of them are heads apart for the lead Lake Avenue is next, racing in third Then it's CC in fourth Followed by Sconson in fifth A break of two, back to Truth Hurts And Casual They move up the backstretch And the big favorite, Gamine Has come away with the lead Now it's Gamine by three quarters of a length Estilo Talentoso and Lake Avenue They are heads apart, second and third Right behind Gamine The opening quarter mile went in 23 and one It is Gamine the leader here By three quarters of a length Estilo Talentoso on the outside in second Then it's Lake Avenue in third CC's on the outside in fourth Followed by Sconson Then Truth Hurts and Casual The half, 45 and three fifth seconds It is Gamine with the lead as they come for the top of the stretch Room on the inside for Lake Avenue Then Estilo Talentoso CC on the far outside as they move down for the eighth pole It is Gamine with the lead CC on the outside, Lake Avenue down at the rail Then it is Sconson Now there's a 16th to the finish And Gamine has a three length lead Lake Avenue giving chase It will be Gamine and Gianni Velasquez To win the grade one Intome Chief, el padre de esta apodranca Es un padrillo top Tiene 99 ganadores clásicos Y seguramente ya está sobre los 100 Con un caballo del año como Authentic Y en Chile, dos de sus hijos han sido padrillos Golden Sen en Santa Sara y en Matriarca Y también Practical Joe Aquí en el Aras Paso Nevado Es la familia de Dynamic Ski Campeón en Césped en Canadá Turf Mundial es una presentación de CaballosDelMundo.com Un lugar de privilegio para los amantes del Turf Cariocan Chile y futuro en Argentina Plenamente vigentes en el Turf Sudamericano O'Connor y Jamón Serrano Hijos de nuestros padrillos Boboman y Star Dabler Los mejores fondistas de la actualidad en el Hipódromo Chile Primero y segundo en el Clásico Libertador Bernardo Higgins Grupo 3 Son candidatos para representar a Chile En el Longines Gran Premio Latinoamericano De Maroñas Uruguay Mientras, Hamnew se posiciona como una de las mejores yeguas En Césped Tras vencer en el Clásico Stuttgart de Chile Reglamentario de 1700 metros Cariocan Chile y futuro en Argentina Plenamente vigentes en el Turf Sudamericano Araspaso Nevado Crianza de Excelencia La Candonga conquista su tercer clásico En el Premio Ilustre Municipalidad de Independencia Lanzarotti Triunfo en 1900 metros por 6 cuerpos y 3 cuartos El Brillante Quinto Éxito Y Caballo de Plata en su tercera victoria consecutiva Y Mr. Champion Nuevo Ganador de 3 años por Berra Zano Aras Paso Nevado Crianza de Excelencia Aras Don Alberto Donde nuestro arte son los caballos Destacamos nuestras últimas victorias clásicas Suspira mi amor Carlos Valdés Izquierdo Grupo 3 Y Super Agent en el Raimundo Valdés Cuevas Grupo 3 Facundo H Clásico Jumbel Perla Radiante Asociación de Propietarios Surco Clásico Sociedad Hipódromo Chile Don Fanucci Escuela Naval Arturo Prat 1800 metros Y durante la semana 18 victorias Aras Don Alberto Donde nuestro arte son los caballos Aras Matriarca Crianza al más puro estilo norteamericano Royal Lack mantuvo su condición de invicto en el Alberto Vial Infante Grupo 1 Marcando el 1-2 con Figuretti Luego Figuretti se adjudicó la polla de potrillos Primer Grupo 1 para 3 añeros en el Club Hípico Los mejores potrillos en césped Surgen de nuestros campos Y con los colores de nuestro estudio Gullit marcó su primer clásico en calidad de invicto El mismo día que, como criadores, logramos tripeta con Pogba Wins on Fire Y Paquito Aras Matriarca Crianza al más puro estilo norteamericano Aras Mocito Guapo Iniciador de un sueño Forjador de una realidad Diamond in the Sky Clásico Carlos Bello Silva Listado por 4 cuerpos y medio En 1600 metros En el Hipódromo Chile The Great Johnny Clásico Nicolás Canes Amont Segunda etapa de la triple corona local En el Sporting Y Patrick Jane En condicional para potrillos ganadores Aras Mocito Guapo Eficiencia, calidad y profesionalismo En la crianza del fina sangre de carreras Fernando Señor Turrosas y compañía limitada Anuncia para el próximo miércoles 8 de septiembre A las 12.30 horas en el local de criadores Remate de un selectísimo y destacado grupo de potrillos De dos años Hijos de Gemologist y California Crumb Nacidos y criados en Aras Santa Olga Remate presencial y online Con ofertas telefónicas y digitales Consultas y catálogos en www.fzr.cl El Resort World Casino World Dancer State Grupo 1 2.400 metros en pasto Por 735.000 dólares Significó un triunfo para Gufo El número 2 Que está entre los favoritos Derrotando a Japan The Coolmore que venía desde Europa Ha corrido 12 veces Ganó 7, 2 segundos Y un tercero Igual, nunca fuera de tabla 1.138.000 dólares en premio Y por supuesto El 2019 Fue segundo en el Zaratoga Derby Y primero en el Belmont Derby Y este año Esto es el mismo clásico al revés Ganó en Belmont Y esta tarde En milla y media Clasificatorio para la Breeders Cup Así que aquí tenemos a Gufo Con un gran caballo para la Breeders Cup Firm bailando en 23 Y 1.5 seconds So the leader here Is Channel Maker Channel Maker Is in front by 2 Tribovan runs in 2 And Rock Emperor In the white cap Is next in 3 Then we come back To Japan And Moretti Followed by Cross Border And Gufo Under the line And now One lap to go It is Channel Maker The leader here By a length and a half Tribovan tracks in 2 The half went in 48 And two fifth seconds As they move into the clubhouse turn It is Tribovan chasing Channel Maker Channel Maker on top Tribovan runs in 2 Rock Emperor begins to move a bit Now on the outside from 3 Japan has gained ground At the fourth Four and a half lengths from the lead Far the back Moretti And Gufo And Cross Border Is now the trailer Three quarters up In 1 14 and 2 And they're moving up The back stretch With Channel Maker Still the leader By a length and a quarter Tribovan On the inside And on the outside It is Rock Emperor Tribovan is in 2 Rock Emperor runs in 3 Then comes Japan in 4 Gufo has now advanced Into 5 Cross Border On the outside And Moretti Is now the trailer As they head For the far turn The final time Channel Maker By a half length Tribovan is right there On the outside In 2 And then comes Rock Emperor Gufo continues to gain Advancing in between horses Gufo now moves into 3 Japan is down at the rail Running in 4 Then Rock Emperor And Cross Border The field comes off the turn And enters the stretch Here's Tribovan To challenge Channel Maker And here's Gufo On the outside Gufo has now taken A narrow lead Channel Maker Tribovan And Japan All chasing Gufo As they come down For the finish Japan with one last try On the outside Gufo And Japan And Gufo Got it Gufo Got it Declaration of War El padre de Gufo Es un campeón mayor En Inglaterra E Irlanda 6 generaciones 35 ganadores clásicos Andaba muy bien La madre es Una Pechonville Hermana materna De Hockey 3 clásicos De Grupo 3 Y pertenece A la familia De Exeler 11 Grupo 1 Y Capote Un campeón 2 años Muy brillante En Estados Unidos La mexicana letrusca También es una yegua Importantísima En Estados Unidos Está siendo la estrella Y peleando por ahí Con Gamin El título De la mejor yegua Del año Tiene 5 años Por Super Saver Ahora se luce En el Personal Ensign State Antes había ganado Oxygen Field Que era el dueño De Personal Ensign 1800 metros Por 600 mil dólares La número 6 21 veces corrió 16 ganó Un segundo Un tercero Y un cuarto Casi 2 millones De dólares en pleno Recordemos que su dueño Mexicano Compró a la madre Peñada con ella Adentro en 100 mil dólares Y de ahí aparece ella Después de ganar Tanto clásico en México Gana en La carrera internacional Del Caribe En Miami Y de ahí para arriba Una gran campeona Que va Por su segunda Clasificación En la vida Del Caribe Está en llegada Espectacular Medio cuerpo Cabeza y cabeza La campeona Swiss Skydiver Llega quinta Then comes Royal Flag And Dunbar Road The quarter win In 23 seconds The favorite Latruska Taking the field Up the back stretch Latruska's in front Here by a length Swiss Skydiver Miss Marissa They remain Heads apart Second and third Harvey's little Goyle In the clear On the outside And fourth And now moving up A bit The half mile Was 46 and three Fifth seconds It is Latruska On top here Harvey's little girl Now in gear And moving into second Swiss Skydiver Is down at the rail And third As time goes by Has moved off the rail And is in fourth And gaining ground Miss Marissa Drops out of it Passed there By Royal Flag Farther back Is Bonnie South And Dunbar Road They are all Chasing Latruska Who ran three quarters And won ten and three And has the lead At the top of the stretch Swiss Skydiver Is down towards the rail Harvey's little girl Has asked for more Bonnie South Is in between horses On the outside Is Dunbar Road And Royal Flag And now there's An eighth of a mile To the finish It is still Latruska Dunbar Road Gaining on the outside Royal Flag Is there And Bonnie South They're coming on To the finish It is Latruska Holding on to the lead Latruska won it By a half length Looks like Bonnie South Super Faber Ganó el Derby Kentucky Produjo dos campeones Ya que son Run Happy Y esta Latruska La madre De esa Yegua Es propia hermana De Jeep East Gusto Que ganó El Delmar Futurity Grupo 1 Y llegamos al Traverse State Run Happy Traverse State 2000 metros Para Portillo De tres años El Derby Del Verano Nueva York Dueño De una valentía Sin límite Mostrándose potente Y con esas ganas De no dejar Se vencer jamás El tordillo Essential Quality Confirmó su categoría De campeón En esta carrera Antes Digamos que el sábado Saratoga Recibió a 44.507 Personas Pagadas Y el juego Fue de 51.4 Millones De dólares Con 9.4 Millones En la cancha Para ver este Derby de verano Por 1.125.000 Y este tordillo Hijo de Tapit Essential Quality Ha corrido 9 veces Y ganó 8 Con 4 millones De dólares En premios Ya Solo perdió En el Derby Kentucky Donde llegó tercero Y puede pasar a segundo Si distancian A Medina Spirit Y ya sabemos Está en litigio Todavía Su victoria Veamos a este gladiador En un nuevo paso Al título de campeón Tres años Favorito en la Vida Cup Classic Y al eclipse Como caballos del año The half mile In 48 and 4 Midnight Bourbon Leads by 3 Essential Quality Tracking in 2nd And then comes Dynamic One Who's running in 3rd Miles D In 4th Keep me in mind In the white blinkers Is next in 5th Right alongside Is Mask Parade And King Fury And now they're getting Closer to Midnight Bourbon Midnight Bourbon Is the leader here By a little more Than a length Essential Quality Is in 2nd As they go Into the far turn 3 quarters 1 and 1 14 and 2 Midnight Bourbon The leader Essential Quality And on the outside Miles D Now makes a run Dynamic One Down towards the rail In 4th Then keep me in mind Mask Parade In the clear On the far outside And King Fury They are coming For the top of the stretch In the run Happy Travers And it is Midnight Bourbon And Essential Quality And now they're heads apart As they head for home With the roar Of the Saratoga crowd It is Essential Quality On the outside Of Midnight Bourbon The two of them Are right together Inside the eighth pole Essential Quality Narrowly Midnight Bourbon Continues the battle On They're coming down For the finish It is Essential Quality And Midnight Bourbon Essential Quality Has won The run Happy Travers He won the Belmont With Class He wins Tapit Es un Palpit Que es por AP Indy Dineas Dorsal Que ganó Grupo 1 Tres veces Líder Y acaba de llegar A convertirse En el Padrillo Que más dinero Ha recaudado En toda la historia Del Tour norteamericano 173 millones de dólares Superado solo por Galileo Que tiene 252 millones de dólares Y después Dubawi Con 170 millones Cuarto lugar Para Into My Shift Con 16 años de edad ya Y poco más de 100 millones De dólares en premio Into My Shift Con 16 años Cubrió este año 248 yeguas Y Tapit Con 20 años 96 La diferencia es bastante Bueno Tapit Es padre de 146 Ganadores clásicos Y 8 campeones La madre De Essential Quality Configuración clásica Es hermana De Folklore Una campeona Dos años Y madre De Contrail El triple coronado En Japón El año 2020 Habiendo pues Disfrutado De una gran tarde clásica En Saratoga Nos despedimos Hasta la próxima semana No sin antes Invitarlos A que nos sigan Por Youtube Instagram Facebook Caballos del Mundo Jornaldo Turf Sello de Raza A todo galope Y el portal Hípico Heruano El informativo Hípico Punto Net Turc Mundial Es una presentación De caballosdelmundo.com Un lugar de privilegio Para los amantes Del Turf Cariocan Chile Futuro en Argentina Plenamente vigentes En el Turf Sudamericano O'Connor Y Jamón Serrano Hijos de nuestros padrillos Boboman Y Star Dabler Los mejores fondistas De la actualidad En el Hipódromo Chile Primero y segundo En el Clásico Libertador Bernardo Higgins Grupo 3 Son candidatos Para representar A Chile En el Longines Gran Premio Latinoamericano De Maroñas De Maroñas Uruguay Mientras Hamniu Se posiciona Como una de las mejores Yeguas En Césped Tras vencer En el Clásico Stuttburg de Chile Reglamentario De 1700 metros Cariocan Chile Futuro en Argentina Plenamente vigentes En el Turf Sudamericano Araspaso Nevado Crianza de excelencia La Candonga Conquista su tercer clásico En el Premio Ilustre Municipalidad De Independencia Lanzarotti Triunfo En 1900 metros Por 6 cuerpos Y 3 cuartos El Brillante Quinto éxito Y Caballo de Plata En su tercera victoria consecutiva Y Mr. Champion Nuevo ganador De 3 años Por Berrazzano Aras Paso Nevado Crianza de excelencia Aras Don Alberto Donde nuestro arte Son los caballos Destacamos nuestras Últimas victorias clásicas Suspira mi amor Carlos Valdés Izquierdo Grupo 3 Y Super Agent En el Raimundo Valdés Cuevas Grupo 3 Facundo H Clásico Jumbel Perla Radiante Asociación de Propietarios Surco Clásico Sociedad Hipódromo Chile Don Fanucci Escuela Naval Arturo Prat 1800 metros Y durante la semana 18 victorias Aras Don Alberto Donde nuestro arte Son los caballos Aras Matriarca Crianza Al más puro estilo Norteamericano Royal Lark Mantuvo su condición De invicto En el Alberto Surge Surgen de nuestros campos Y con los colores De nuestro stud Gullit Marcó su primer clásico En calidad de invicto El mismo día que Como criadores Logramos tripeta Con Pogba Winds on Fire Y Paquito Aras Matriarca Aras Matriarca Crianza al más puro estilo Norteamericano Aras Mocito Guapo Iniciador de un sueño Forjador de una realidad Diamond in the Sky Clásico Carlos Bello Silva Listado por 4 cuerpos y medio En 1600 metros En el Hipódromo Chile The Great Johnny Clásico Nicolás Canezamont Segunda etapa De la triple corona local En el Sporting Y Patrick Jane En condicional Para potrillos ganadores Aras Mocito Guapo Eficiencia, calidad Y profesionalismo En la crianza Del fina sangre de carreras Fernando Señor Tú Rosas Y compañía limitada Anuncia para el próximo Miércoles 8 de septiembre A las 12.30 horas En el local de Creadores Remate de un selectísimo Y destacado grupo De potrillos De 2 años Hijos de Gemologist Y California Crumb Nacidos y criados En Aras Santa Olga Remate presencial Y online Con ofertas telefónicas Y digitales Consultas y catálogos En www.fzr.cl